Bien, me encuentro con don Armando Rivas, quien es jefe de tributación. Importante información que nos da a conocer y es que hoy, 31 de agosto, vence el plazo de pago de bienes inmuebles 2021 y también hoy culmina el descuento de bienes inmuebles 2021. Así es, de acuerdo a lo que establece la ley de municipalidad, el plazo para pagar el impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y rurales vence este día, 31 de agosto. Y ya el día de mañana, pues, mientras no ocurra otra situación, ya el sistema automáticamente le está calculando intereses y reencargos al contribuyente que no canceló el año 2021 en esta fecha. Ahora, ¿la amnistía tributaria sí sigue vigente? La amnistía tributaria municipal continúa vigente hasta el 7 de diciembre de este año para todo aquel contribuyente que adeuda impuestos como servicios públicos, bienes inmuebles, comercios, a diciembre del año 2020. Eso sí sigue vigente. Se están ofreciendo facilidades de pago si el contribuyente lo solicita. Y estamos en la oficina a la disposición para informarle todos los necesarios. En relación al 10% de descuento para que se acredite en este momento a los propietarios que pagan el impuesto sobre bienes inmuebles, año 2021, de igual manera vence este día. ¿Verdad? O sea, de que para recibir el beneficio hay que hacer el pago efectivo en esta fecha. ¿Qué medidas se estará tomando, don Armando, con aquellos ciudadanos que tienen bastante mora de años anteriores? El espíritu de las amnistías que el Congreso Nacional emite es con la idea de que el contribuyente que está en mora aproveche no pagar los intereses ni los recargos por no haber cumplido con la obligación a tiempo. La misma ley de municipalidad establece que el contribuyente que no cumpla con el pago de sus impuestos pues hay un procedimiento, ¿verdad? Se le hace que haber enviado avisos de cobro. De igual manera se procede a enviar el primer requerimiento extrajudicial que le da 30 días para que se presente a la municipalidad para solventar su problema. Si no se presenta, se le envía un segundo requerimiento extrajudicial y este le da 30 días de nuevo para que trate de resolver su problema. Y si el contribuyente hace caso omiso, no hace ninguna acción, entonces ya ese contribuyente está sujeto a pasar al área legal municipal porque ya se incurre una falta tipo reparo que realiza el Tribunal Superior de Cuentas cuando hacen las supervisiones. Jocelyn Oyela, Noticias Canal 23.